Hola Girasoles, gracias por dejarme comentarios en los vídeos y bueno, por ver los vídeos, sobre todo, que me sorprende mucho cuando veo las visitas que tienen los vídeos, que hombre, no, esto no es un super canal, pero no sé, que haya tanta gente viendo algo que haces tú, es bonito, ¿no? En fin, perdónenme por la voz, que he estado visitando últimamente muchos hospitales y el aire acondicionado de los hospitales me está destrozando la garganta, tengo un poquito, de hecho, los dientes amarillos porque estoy comiendo Juanola, que esto es para, bueno, en España lo conoce todo el mundo, las pastillas Juanola, el que no las conozca, a ver, es que aquí me quedan muy poquitas, son pastillitas de regalí, muy bien, y por eso hay veces que tengo, los dientes se me ven más amarillos, pero es para la garganta, a mí el regalí me ayuda muchísimo, y tengo la voz destrozada, pero quería grabar este vídeo, para explicaros como, lo que paso yo con las analíticas, ¿vale? porque hace un par de días me he hecho una, y bueno, yo me siento tremendísimamente afortunada, que aquí ya estoy consiguiendo que me desaparezcan las pesadillas por las analíticas, yo en Sevilla, a ver, ni siquiera puedo comparar España con Inglaterra, es comparar Sevilla con Peterburg, o sea, la ciudad en la que vivía, y la ciudad en la que vivo, porque en Sevilla lo he pasado muy mal, muy mal, ¿habrá gente maravillosa haciendo analítica? yo no digo que no, pero yo no he tenido la suerte de encontrármelo, en Sevilla era una tortura, era tener pesadillas, y no dormí incluso, el día que tenía, al día siguiente que iba a hacerme una analítica, que tenía que ir, porque entonces, yo vivía bastante cerca del hospital, porque tenía que hacerme en el hospital, en el centro de salud, era una absoluta inesta, me intentaron incluso una vez, después de acribillarme los brazos, me la quisieron sacar del pie, y encima me riñeron, porque yo no iba relajada para hacerme la analítica, os podéis imaginar como tenía yo el reinado, yo estaba morada entera de los nervios, era, vamos, una berenjena, no era una persona, era una berenjena, porque claro, bueno, entonces no tenía reinado todavía en los pies, pero es de que te han puesto ya los brazos como un colador, y te diga, encima te vamos a pinchar pie, que cuando hay 20 personas dentro de la sala, que tuvieron que echar a la gente, porque aquello era como caso de riesgo o algo así, perdona, si tú no sabes hacer bien tu trabajo, yo sí que no tengo la culpa de tener las venas como las tengo, en fin, que afortunadamente, mis médicos, que eran maravillosas, gestionaron todo para que pusieran a hacerme las analíticas en el hospital, y ya en el hospital era un poquito mejor, pero aún así había siempre muchísima gente, privacidad cero, muchísimos problemas, que estoy segura que en otros sitios de España también pasa, y que habrán sitios incluso peores, y entonces, de verdad, a mí una de las cosas que más me gustan de aquí es la tranquilidad que tengo a la hora de hacerme una analítica, el primer día que fui, que no dormía apenas, o sea, eso, cuando yo estaba en Sevilla tenía que irme, perdón, es que lo estaba contando antes, tenía que irme de donde vivía al hospital, iba conduciendo yo, que yo estaba bien, podía conducir, no pasaba nada, pero es que me iba muchas veces sin dormir, que coge el coche sin dormir, sin haberme tomado las pastillas, porque querían que me hicieran las analíticas en ayunas, y claro, y vete tú así, todo rígido, porque es que aquello era así, el volante, Dios, qué dolor, qué mal lo he pasado, porque las analíticas tenían que ser en ayunas, cuando realmente, en mi caso, no hacía falta preguntarle, cada uno de vuestros médicos, pero era como que está estipulado que te las haga en ayunas mejor, y bueno, no es absolutamente necesario, que todo lo he aprendido aquí, y aquí puedo ir ya, habiéndome tomado yo mis medicinas, ya llevo el cuerpo de otra forma, el primer día iba, iba súper nerviosa, Dios, qué mal lo pasé el primer día, porque claro, es que no sabía que me iba a encontrar, y que me encuentro, paz, calma, relajación total, nadie te mete prisa, yo entiendo, eso va también con la forma de trabajar en cada sitio, o sea, las personas que te sacan sangre en Sevilla, y las personas que te sacan sangre en Peterburg, tienen dos trabajos totalmente distintos, porque una está súper estresada, y las otras están en un clima de relax, eso también ayuda al que está trabajando, no solo al paciente, en fin, que voy a una sala súper tranquilita, agobio en ninguno, le explico a la mujer, mira, es que me pasa esto, que tengo esclerodermia, reinao, aquí otra de las cosas diferentes es que aquí si no saben lo que es la esclerodermia, esclerodermia, bueno, no te hacen sentirte mal por ello, ni como que te lo estás inventando, entonces eso es de agradecer, en fin, que la chica maravillosa, de hecho me da un montón de pena que debería quizás grabar este vídeo en inglés para que ella se enterase, ni que estoy hablando bien de ella, porque otra de las ventajas que tenía es que en Sevilla nunca sabía que me iba a tocar, nunca, era una persona distinta, pero aquí siempre puedes coger a la misma, y yo la adoro, siempre voy a buscar a la misma chica que es maravillosa, y que el primer día me dijo, ay que tienes forma en las venas, no te preocupes, mira, ay, te voy a poner la baby needle, y yo la baby needle, que la traducción en español es la aguja bebé, sí, entonces yo te pongo la aguja bebé, y esto no te va a doler, tú relajate y no sé cuánto, de verdad, qué maravilla, ojalá en España usaste esas agujas, no solo para los niños, sino para todas las personas que tienen problemas en las venas, bueno, en España y en todo el mundo, es que siempre digo España, pero claro, porque es donde sé que más personas ven el vídeo, de que yo soy de allí, y que es lo que yo he vivido, ¿no? Pero, qué maravilla, la aguja bebé, el que tenga ocasión de que se lo hagan con eso, va a sufrir muchísimo menos, de hecho, normalmente no quieren hacerlo con eso, porque hacer más finito, tarda más en salir la sangre, pero bueno, yo os digo que en el centro de salud este, como que ahí se para el mundo, ahí no hay prisa de nada, te sacan la sangre ahí con toda la tranquilidad, y después de dos años y medio, por fin estoy consiguiendo superar las pesadillas que tenía antes de hacerme una analítica, así que ese es uno de los motivos por los que pienso que qué suerte tengo, por los que sigo sonriendo, por los que creo que hay cosas maravillosas en esta vida, y que me dan fuerza y energía para poder seguir, siempre hay alternativas. Espero que os haya gustado el vídeo, girasoles, dadle a like si es así, no olvidéis de suscribiros y darle a la campanita, el que tenga Instagram, y os dejo aquí abajo la dirección para que me sigáis también por Instagram, y nos vemos muy prontito. Bye, bye, girasoles.